pita false ya están jugando argentinos juniors y defensor sporting el fútbol de la copa swat partido por el tercer puesto que vivimos que disfrutamos en la pantalla de btv y de gol tv para toda latino américa en una producción de tensión ramírez va con rinaldi viene el centro la pelota que hay no más la pierde la salida defensor cabra le pega derecha contra el palo el disparo número 7 la perdió defensor sporting casi el primero del partido la tiene lautaro va a encarar al paraguayo que está molestado prefiere jugarla atrás para ledesma viene el centro para rodríguez y la saca prácticamente la línea cuando se metía cuando argentinos buscaba la apertura del tanteador a airton la saca en la línea de sentencia y en el centro de airton el cabezazo y la pelota que se termina perdiendo afuera que bien que se elevó que bien que ganó el hombre violeta casi la apertura atacaron el balón nadie los controló 23 jugadores defensores sporting escapándose de la marca para intentar meter el primero ahuel rodríguez el pase al medio parece habilitado notable lópez notable el arquero juvenil de defensor era el tanto de romero de brian el mano a mano lo termina ganando el número 17 llega rodríguez se va cerrando el cabezazo para defender y si no anticipa cabral lo dio en el banco el hermano de ramán hoy o no si está en el banco si sebastián el pase está viniendo para frata el remate termina haciendo el arquero rebote y termina sacando la defensa una jugada rápida un ataque bueno de defensor sporting otra vez el mismo protagonista cobo y el arquero que responde en dos tiempos ahí está el zurdazo rabuñal el toque por bajo para matías suárez insiste otra vez rabuñal le cobra peaje le saca la guinda le desmaya ahora es de cobo cobo atrás torren la va a perder ahí se viene barbosa gol gol de defensora sporting santiago barbosa rompe el cero aquí en el francini el grueso error del zaguero de torren lo aprovechamos 9 defensor está ganando 1 a 0 frente argentinos se hizo desear pero apareció nomás un error grosero en defensa de argentinos juniors y para eso está barbosa para pelearla para pensar que el rival se puede equivocar para sacársela y para definir así cuando chicago al arquero aquí está el error del número 2 que le cuesta enormemente caro el 1 a 0 para defensor sporting a falta de no mucho para el final no se lo puede aguantar para terminar tercero en la copa suárez davuel rodríguez está rinaldi esperándola viene para rinaldi tapó lópez notable estaba habilitado el delantero de argentinos y agustín lópez directo responsable para que el defensor siga arriba señoras y señores final del partido de primera hora aquí en el francini por la copa suárez defensor ha ganado 1 a 0 con gol de barbosa se sube al podio esta quinta edición de la copa suárez barbosa marcó el único tanto que tuvo el partido que tuvo un partido de barbosa hacia atrás de la copa suárez barbosa de la copa suárez